Nos encontramos en Washington, alertando a la comunidad internacional sobre el alto riesgo que corren los testigos que deciden colaborar con la justicia, como es el caso del señor Olmedo López, quien ha aportado pruebas irrefutables que demuestran los graves hechos de corrupción en donde han participado altos funcionarios. En ese orden de ideas, el señor Olmedo López ha decidido de manera voluntaria entregar a la Fiscalía General de la Nación sus celulares. Con su celular se prueba cada dicho que ha realizado en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia. No hay lugar a la duda. Los hechos del pasado no se pueden cambiar. Desde el exterior nos ha llegado la información que se ha intentado orquestar una estrategia de retalación a la colaboración del señor Olmedo López. No podemos permitir que se desvíe la atención de lo verdaderamente importante que son los hechos. Y es por ello que debemos recordar lo que aquí ha sucedido. En primer lugar, se intentaron ingresar a mi apartamento 10 hombres armados. Amordazaron al portero. En este lugar trabajábamos la defensa del señor Olmedo López. Denunciamos estos hechos y no ha pasado nada. A un familiar del señor Olmedo López se ingresaron personas armadas a la empresa y se robaron dos cajas fuertes. Denunciamos estos hechos y no ha pasado nada. Se robaron los discos duros de presidencia con información sensible para el caso. Denunciamos estos hechos y no ha pasado nada. Se han perdido computadores, discos duros en otras entidades relevantes para el caso. Denunciamos estos hechos y no ha pasado nada. Al señor Olmedo López intentaron sobornarlos. Denunciamos estos hechos y esperamos que la verdad en el presente caso salga a flote y prevalezca.